¡Suscríbete al canal! Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Este es el equipo de los locales. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. ¡Arruinca el partido! Perdieron la pelota. Perdieron la pelota. ¡Se abre camino sin problemas! ¡Uh, qué fácil se lo llevó! ¡Cuidado con esto y puede ser! Interceptando el pase. ¡Ahí está la ventaja! ¡Atacada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. El córner que llega al área, se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Pase bastante peligroso. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Oh, Jucaristo! ¡Cómo era lo del tiro! Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. ¡Tsunami de oportunidades en el área! Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada a Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente, son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere. Y los entrenadores también. Jairo Palomino. ¡Grompo, si puede ser! Gabriel. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Esto puede terminar en gol. Balón cargado de peligro. ¡Está pelota del arquero! ¡Grompo, si puede ser! ¡Grompo, si puede ser! Márquez. La bocha que cambia de dueño. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Hermosa asistencia y peligro! Ganando muy bien esa pelota por la banda. Llegaron a presionar arriba al jugador. Decide reventar la pelota. ¡Se viene, señoras y señores! ¡Un tiro libre para Santa Fe! ¡Me parece un poco lejos, pero se animará! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil de que le llegue! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Hugo Rodalliga! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Juegan al fútbol con las manos y en ataque! ¡Hugo Rodalliga! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Atento a que se viene! ¡Paradol! Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. No pinta bien. Les han echado a uno y además el árbitro dice penal. ¿Cuántas veces el técnico ganando le ha pedido, por favor, por concentración en los 90 minutos? ¡Mirá lo que pasa! ¡Hare no creerlo! ¡Mando afuera! ¡Una lata! ¡Era una excelente oportunidad por empatar! ¡Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto! Si no lo quieren ver de nuevo, es momento de taparse los ojitos. ¡Jairo Palomino! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Todo el costado es suyo! ¡Gabriel! ¡El arquero de rebote! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Dairon Mosquera! ¡Pérez! ¡Se asoma en la beclara! ¡Rudoñiga! ¡Ha pasado muy cerca la pelota! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Ojo que le va a levantar el área! ¡Ahí está! ¡El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo! ¡Puesto está nada para nadie! ¡Cero a cero! Es lamentable decirlo, pero es cierto. Lo más importante de estos primeros 45 minutos ha sido la expulsión. Sí, puede ser determinante en este segundo tiempo. ¡Comienza ya la segunda parte del partido! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Buen corte justo a tiempo! ¿Quién lleva la cuenta de los toques? ¡Es un festival esto! ¡Ahí está el arquero para llevar tranquilidad! Perdieron la pelota Bajo mucha presión acá Esto es peligroso No fue un partido excepcional En estos 45 primeros minutos Mario, vos que pensás Este puede ser el de la ventaja ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar Todo lo que siembra, Mario Normalmente cuando vos jugás bien Es más fácil ganar, pero A veces hay sorpresas Esto, señores, no es casualidad Este equipo lo entrenó Durante la semana Y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Y es que seguimos con el partido Uno a Ciro Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Era buena la intención Pero no hubo nadie Una pelota regalada Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo De aquel más 30 minutos le queda en el partido Han regalado la posesión Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Buena pelota entre líneas Hay chance Cerca Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado Jairo Palomino Corta bien esa pelota Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Ojo con este pase Y ahora Roda llega Me explican Cómo regalan una pelota así Por favor Roda llega Tapa el arquero Y sigue el juego Fue a bloquear el disparo Seguramente están pensando En guardar el resultado Con este cambio Tiro de esquina Tiro de esquina justo al corazón del área Y esta jugada no llega a nada Fácil recuperación del balón Ojo arquero que se viene Una pelota demasiado fácil Gutiérrez Gabriel Atento que parece buena Germán Gutiérrez Pase bastante peligroso Hay peligro en el pase Estadio Mario Las gradas no paran de saltar Lo que le queda El encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Entró por puro coraje Ahora traduce la superioridad Que tiene en el campo A un gol para la pizarra Si realmente Un lindo gol Están jugando muy bien A pesar de esos hombres demás Pero es un equipo muy competitivo Este así que le pegó Con alma y vida Porque la puso allá A la izquierda del árbol Y por ahora El marcador está 2 a 0 Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Que no lo llame ya Para su cumpleaños Que le acaba de regalar Una pelota A este partido Le están quedando 3 minutos por jugar Ya se lo queda el portero Para donde el arquero Que se mantuvo firme En la jugada Si hay alguien Que hay que darle un premio El día de hoy Es para este arquerazo Y está todo preparado Para que se realice el cambio Se ve en el tiro De esquina al área Y en esta jugada Ni fu ni fa Termina el partido En este preciso instante Y ahí está Termina el partido Y con derrota Han decepcionado a muchos Mario Ahora vendrá el tiempo Del análisis ¿Qué se pueden llevar De este resultado? Es ahí donde se Encuentra el verdadero valor De un técnico Yo creo que el técnico Va a sacar muy buenas conclusiones Porque a pesar de que Han perdido el partido Han hecho un muy bueno encuentro Han demostrado ser un equipo Que esta derrota Posiblemente no les vaya a afectar En lo más mínimo El otro lo más mínimo Altyazı Altyazı El otro lo más mínimo